La mente empieza con generación Que vos somos y tenés vida Poco a poco vas a caminar Luego te empiezas a encerrar Y ahí te quedas con tu rutina Y en salida hay una luz en tinta No se envuelve, vuelve, se va La fabulosa sinfonía universal No se envuelve, vuelve, se va Hago sexo, sexo y amor Tanto, tango, tanto dolor Mi vida gira en contradicción Jamás conquiste mi corazón ¿Dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo sola Vengo de un barrio tan mezquino y criminal Quizás de que me... Quizás... Vengo de un barrio siempre a punto de estallar Quizás... 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 Si de nada sirve vivir Buscas algo por qué morir Buscas algo por qué morir ¿Dónde estabas? ¿Cuándo pasó lo que pasó? Hablándome al espejo, sopló Es tanta la tristeza y es tan ruin Que celebro la experiencia feliz La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá Arrebatar la sensualidad Es como mi piedra fue el sofá En los siete locos en el mar En el cadáver es que siento no tener piedad La quinta esencia de la música Dentro mi rueda Amor y el ojo, tener que pensar Referiría tu sonrisa a toda la verdad Abas un paso retroceder nuevamente Tengo cambio para no cambiar jamás Todo es imperfecto Moriría tu sonrisa Moriría tu sonrisa Amén. 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 Cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos si tenes vida. Poco a poco vas a caminar Luego te empiezas a encerrar Y ahí te quedas con tu rutina ¿Y qué vas a hacer? No se cansa de correr Pero el sol está No es de papel, es de Perder No es de papel, es de papel, es de papel No es de papel, es de papel, es de papel